El río y el mariachi San Francisco en casa ¡Julia! ¡Hola! ¡Buenas noches! Deja que salga la lucha Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche Pa' que piense No eres tu amor Deja que las estrellitas Me llenen de inspiración Para decirte cositas Muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor o amor que me das Y sé que no hay muchachas noche Va creciendo más y más Y sé que no hay muchachas Y sé que no hay muchachas Cuántas levadas, citas Va creciendo Más y más Más y más Cuando estoy chintén en tus brazos Siempre me pregunto y llanto Cuánto me teme el destino Que contigo me pasó Es por eso que en mi vida Todavía la entrego a ti Tú te metiste en un beso Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo Amor o amor que me das Y sé que no hay muchachas noche Más y más Más y más Deja que salga la luna Más y más Más y más Más y más